Buenas tardes, mi nombre es Bispan Fernández, director del ensamble de percusión de Costa Rica. Quisiera enviar un gran saludo a todos los participantes del tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe. Y hoy queremos ofrecerles una de nuestras obras favoritas que se llama Monilia, que es un canipso del costarricense Walter Feroz. Espero lo que sea. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.